Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y aquí estoy de nuevo con todos vosotros esta vez para traerles un sensacional truco para Google Maps bien este truco seguramente alguna vez os habráis encontrado con la tesitura de que Google Maps os dice si queréis descargar cierto mapa seguramente que hayáis puesto que no y ahora no sabéis cómo descargar un mapa para poder utilizar Google Maps de modo offline o sea de manera offline la cuestión es muy fácil por ejemplo yo tengo esta zona de alcance ya me he centrado en este mapa y simplemente con que ponga aquí ok maps le doy a buscar y como veis me sale este letrerito donde pone descargar esta zona y me pone que la descarga puede ocupar hasta 250 megabytes vale y el almacenamiento que tenemos disponible como veis la zona la podemos mover para coger exactamente lo que queramos claro siempre va a ocupar lo mismo a no ser que hagamos así y como veis conforme vayamos ampliando la zona pues va a ocupar menos megas por ejemplo si nos interesa coger la zona de Barcelona o la zona de Hospitalet de Llobregat como veis aquí tenemos Badalona, Hospitalet y lógicamente en medio está Barcelona Capital pues simplemente ahora tendríamos que dar a descargar y el mapa comenzará a descargarse a nuestra memoria interna o externa según le digamos en este caso solo tiene interna Samsung Galaxy S6J Plus y simplemente pues descargar a los 225 megas y desconectando la conexión de datos vamos a ser capaces de navegar incluso puerta a puerta o sea por voz a cualquier zona que salga en este mapa sin necesidad de tener conexión a internet podemos desconectar wifi y datos y va a funcionar Google Maps y como os digo podemos buscar cualquier zona que nos interese por ejemplo me meto aquí en la zona de Andorra y por ejemplo veis que amplio el mapa y simplemente quiero descargar este mapa pues lo mismo pongo ok maps bien puesto, he puesto ok ok maps le damos a buscar y automáticamente vemos que toda esta zona nos va a ocupar 225 megas conforme mayor vayamos ampliando, por ejemplo si queremos imaginaros que queréis tener toda la zona de Cataluña vale, lo vais ampliando así, o sea vais haciendo zoom y toda esta zona de aquí que sería Cataluña y parte de 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 Zaragoza vale, pues como veis va a ocupar 1550 megas si nos vamos a la zona de Madrid aquí tendríamos toda la zona central lo mismo va a ocupar 1500 megas conforme mayor vayamos ampliando el mapa bueno, nos dejas hasta 1500 megas por ejemplo aquí aquí nos vamos a las Islas Baleares si queremos coger todas las islas hacemos mayor zoom o un poco más y ahora cogeríamos prácticamente aquí la vamos a meter aquí cogeríamos prácticamente todas las islas y se nos costaría 1550 megas como veis lo podemos hacer de cualquier zona aquí voy a ampliar Barcelona y ahora por ejemplo tendríamos toda esta zona aquí Sabadell, Badalona y Barcelona por solo 250 megas y disponible para la navegación offline o sea no vamos a tener que necesitar ni conexión wifi ni red de datos simplemente con la posición GPS de nuestro terminal o sea el chip GPS nos va a guiar de un sitio a otro sin necesidad de cargar datos ya lo sabéis es muy fácil simplemente seleccionar el mapa y aquí arriba poner ok otra vez con el oj ok maps damos a la lupa más para atrás o sea en vez de mapa maps de unos dedos que parecen chorizos ok maps damos a la lupa y como veis ya lo podemos descargar de manera directa a nuestro Android